Casi una semana después de que la desaparición y muerte de una joven de 18 años volviera a conmocionar México, solo hay dos cosas claras. Hay dos fiscales retirados de sus cargos y más dudas que certezas sobre lo que le ocurrió a Devaney Escobar, cuya foto, desamparada en medio de la carretera en plena noche, se hizo viral de acuerdo con AP. La Fiscalía General del Estado Mexicano de Nuevo León, al norte del país, destituyó al fiscal especializado en personas desaparecidas y al fiscal antisecuestros, quienes encabezaban el caso de Devaney Escobar por graves omisiones y errores en la investigación, informó este miércoles Gustavo Adolfo Guerrero, titular de la dependencia. Guerrero junto a Mario Escobar, padre de Devaney y diversos funcionarios de la Fiscalía, ofrecieron una conferencia de prensa para presentar los avances en la investigación en el caso de Devaney.